Son por unos marrones que conforman el cuadro Y por las calles los han visto con un buen rifle en la mano Con la pechera, ropa táctica ajustada en la mirada Traen el diablo y ellos no temen a nada Muy buen equipo coordinado siempre al tiro para cualquier imprevisto Y si las cosas las empeora el enemigo aquí está el mínimo y bien listo Van por veredas patrullando los caminos Una sonrisa endiablada se refleja por el vidrio Aquí no hay miedo, le atoramos con coraje Estamos para lo que digan, como orden y como manden No hay vuelta atrás y salimos a patrullarle Chapulines damos piso Para que sepan los que se andan enredando Esto solo es un aviso Y ahí le vamos saludazos para toda la plebada bélica Así suena su compa, Geray R Se han mencionado por los medios y la prensa Un grupo de gente armada con letras en la pechera Nos han grabado patrullando en la ciudad Y también tirando bala cuando estamos en la guerra Con militares contra sí con los marinos Nos hemos pegado tiros Ha habido bajas pero no se les olvida Recordamos al equipo No le tememos a la muerte Hacemos frente pues la santa nos protege Ante cualquier inconveniente Hay buen equipo, nivel 10 es el blindaje Nada entra, solo salen los cañones pa' tirarle Varias granadas, los radios de alta frecuencia Para que dar más detalles No se preocupen si nos ven como demonios Ando listo pa' atorarle Y piensen antes de cruzar ese Muy buen equipo, coordinado siempre al tiro Para cualquier imprevisto Y si las cosas las empeora el enemigo Aquí está el mínimo y bien listo Van por veredas patrullando los caminos Una sonrisa endiablada se refleja por el vidrio Aquí no hay miedo